Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ahora estamos aquí en Pazcuaro. Hoy viene lo que es lo mejor de los artesanos de Michoacán y aquí mismo lo puedes ver con nosotros en la página de Carlos Flores. Te invitamos a que compartas y veas lo mejor de la artesanía de Michoacán. Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos, le llaman el tianguis de la artesanía de Día de Muertos y bueno, vamos a estar recorriendo lo que son todos los puestos y lo mejor de lo mejor de la artesanía. Los invito a que compartan esta transmisión y que vean lo mejor que traen para Michoacán aquí en Pazcuaro de los artesanos. No lo vas a encontrar esto en ningún otro lado más que hoy, aquí en lo que es el tianguis de Noche de Muertos. Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren nomás todo lo que tienen aquí. La verdad que es algo muy elaborulloso y para mí esto es alta costura. Todo lo que vamos a ver hoy, de eso se trata. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Nos puede platicar un poquito de lo que trae aquí para todos nosotros en venta? Sí, claro que sí, amigazo. Estos vienen siendo cocuchas de cocucho. Sí, a un ladito de Paracho, 30 minutos de ahí. Son de barro. Sí. Sí. Está hermoso para mí. Cuando lo empezaron a traer, yo no lo había visto esto solo. Invitamos a todos a que vengan. ¿Cuántos días van a estar aquí? Vamos a estar hasta el día 6, me parece. Hasta el día 6 aquí en Pátzcuaro, en lo que es la plaza de Quiroga, aquí en Pátzcuaro, Michoacán. La plaza grande que también le llaman. Y bueno, pues muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Miren muchachos, todo lo que tienen aquí, vengan para acá y vengan y visiten Pátzcuaro. La verdad que, como dicen, van a estar aquí hasta el día 6 y miren todo lo que tienen. Es el tianguis de artesanía. Miren nomás, qué hermosura. No, wow. Qué bárbaros, eh. Qué barbaridad, qué hermosura. Miren nomás los detalles. ¿Cómo está, señora? Sí, a ver si va a vender mucho, va a ver que sí. Miren nomás, muchachos, eh. Vamos a seguir viendo lo que es la artesanía de aquí. De Pátzcuaro. Que esto es el tianguis de Día de Muertos. Y esto es cada año. Y es aquí en la plaza grande donde podemos ver todo esto de lo que es la artesanía. Para mí que es lo mejor, de lo mejor. Miren nomás. Qué cosas tan hermosas, eh. Saludos a todos. Espero que puedan compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Se encarga usted de aquí? ¿Nos puede platicar un poquito qué es lo que trae aquí para vender? Nosotros tenemos artesanías de Sinapecuaro. De Sinapecuaro. Vienen varios artesanos hoy, ¿verdad? De todo Michoacán. Sí, de todo Michoacán, sí. Sí, la verdad que sí. Platícanos un poquito, ¿qué es esto lo que estamos viendo? Pues son calabazos de barro gruñidas. De barro gruñidas. De barro gruñidas. Ah, mira. De distintos tamaños, de distintos colores. Muchas gracias. Qué bonito suerte, eh. Ok, que venda mucho. Gracias. Hola, Daniela. Delma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, aquí vemos lo que son las alebrijes. Miren nomás todo lo que tienen. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienen ustedes? Okumicho. Ah, mira. Qué padre. Hola, Betty. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí vemos lo que venden aquí. La verdad que estas manos tienen magia. Miren, qué precioso. Ok, muchísimas gracias. Opumicho. Miren, todo es, para mí esto es alta costura en lo que es la artesanía. Mira nomás. Mira nomás. Los invitamos a que compartan, chicos. Compartan esta transmisión. Saludos, ¿qué tal? Más artesanía. Miren. Más alebrijes. Adelante. Miren nomás, muchachos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? Sinapecuaro. Miren todo lo que trae Sinapecuaro para ustedes, muchachos. Saludos, gracias. Gracias a los que están compartiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Miren nomás. Vamos a seguir. Vamos a seguir, a seguir, a seguir. Vamos a hacer un recorrido. Y vamos a ver todo lo nuevo que trae lo que es la artesanía. Trajeron muchas cosas, eh. Hubo lo que es competencia de lo que es el artesano. Y trajeron sus mejores piezas también para competir. Miren nomás. Qué hermosura. ¿A cuánto está en nacimiento? Tres mil pesos todo el juego. Ah, mira. Qué hermosura. Gracias. ¿De dónde vienes? De Acumicho. ¿O Acumicho? Sí. Miren, muchachos. Viene de Acumicho también para que cuando vayan para allá, se den una vueltita y lo busquen. Para que vean todo lo que tienen. Hola, ¿qué tal, María Ábalos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Hola, ¿qué tal? Felicidades. Muy bonito todo, eh. ¿De dónde vienen ustedes? De Acumicho. ¿De Acumicho también? Sí. Ok. Con permiso, que vendan mucho. Un mil pesos para dos. Miren, chicos. Sigue viendo lo que es. Yo creo que toda esta parte de aquí es de puro alebrije. Todo lo que nos traen ahorita. Miren para acá. Los invito a que compartan. Chicos, ayúdenme a compartir. Porque la verdad, esto es para presumir. Vienen artesanos de todo Michoacán para que ustedes mismos vengan y vean todo lo que traen para todos nosotros. Aquí mismo en Patscuaro. Hi, how are you? How are you? How are you? Are you guys enjoying all the things they brought? Yes. Yeah? Okay. Yeah, can we have a small talk? Yeah. Okay. Okay. So, what do you guys think about this event that they're having of all these things that come from Michoacán for all of us? Oh, it's incredible. The craftsmanship, the artistry of everybody here in Michoacán is amazing. Yeah. And to have it all in one place. We're blown away. You guys are blown away. They're so surprised. I'm almost overwhelmed right now because it's my first time here. Yes? Yeah, it's just... Actually, it's my... Okay, not lying. It's my first time too. I came here last year, but... But it was off. No, four years ago, I believe. But it was like days after, so I didn't even enjoy nothing, you know? Yeah, right. All of this. Oh, I'm sure it was still enjoyable. Yeah? Oh, my God. What are you guys expecting for this night for Día de Muertos? What are you guys planning? ¿Qué es lo que planean ustedes para lo del Día de Muertos? Well, it's our first time, so we are still learning all the festivities of every night leading up to... Dice que están apenas aprendiendo y están viendo cada día qué es lo que van trayendo para todos nosotros. Yeah, so we're... We're planning to be up all night, though. Oh, on the Day of the Dead. Of course. On the cemetery. No, I want to... For the first and the second, I'm sure we'll stay up all night long. Yes. Good, good, good. So we better sleep a lot. I want to do that too. Dicen que quieren ver también, experimentar lo que es, ver, estar el Día de Muertos en el cementerio y vivir ese momento que todos lo hemos vivido. Thank you so much. You're welcome. Enjoy it. Thank you for having us. Bye. All right. Thank you. It's a pleasure to have you guys here. Thank you. Viva México. Viva México. Miren nomás todo lo que tienen aquí. Qué bonita gente. La verdad que... Qué bonito. Miren, chicos. Puro bordado a mano. Todo esto. Punto de cruz. Mira. Qué bonito. ¿De dónde vienes? Estoy de Pátzcuaro. Eres de Pátzcuaro. ¿Y tienes tu puesto aquí también en Pátzcuaro? No, yo nada más salgo cuando hay estos eventos. Oh. No sé dónde vender. Ah, ok. Bueno, con permiso. Gusten, aquí nos esperamos con mucho gusto. Claro que sí, que vendas mucho. Aquí en Pátzcuaro, Michoacán. ¿Verdad? Miren. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Miren nomás, chicos, eh. Todo esto bordado a mano. Y... ¿Tienes de mariposas? No. Ay, me encantan las mariposas. ¿Girasoles? ¿Tienes de girasoles? No. No, ok. Si no, ahorita me doy una vueltita a ver qué tienes. Me gustan los alcatraces. Déjame ver. Aquí soy también de Pátzcuaro y me encanta todo. Es el negro que esos son. No son alcatraces. Unos que estaban por ahí. Tulipanes. A ver. El camino de mesa. Ah, mira, el camino de mesa. Miren, chicos. Muchísimas gracias, eh. Gracias. Que venda mucho. De aquí mismo. Soy de aquí de Pátzcuaro. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, muchachos, también todo lo que tienen aquí. Miren. Miren, miren qué belleza, eh. No, qué barbaridad. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás? Sí, podemos platicar un poquito contigo de lo que tienes. ¿Te puedes venir de este lado para que nos expliques un poquito? A ver, explícanos qué es lo que traes aquí para lo que es Pátzcuaro. Mira, yo traigo la exposición de arte sacro. Sí. Puras imágenes religiosas, laminadas en oro de hoja. Oh, sí. Laminadas en oro de hoja. Mira nomás, qué hermosura. Ustedes mismos lo... Aquí lo trabajamos. Tenemos el taller rumbo al muelle. Oh, sí. Ah, mira. Este es el taller esta. Esta me encantó. Para nos gusten visitarnos. Sí, mira, qué hermosura, eh. La verdad que qué talento y qué bonito. Qué bueno que viniste para que vean. Mira, te juro, ya estoy para chillar. Para que vean lo que los michoacanos tenemos para ofrecerle a todo el turismo, eh. Y muchísimas gracias. ¿En dónde te pueden encontrar también? Estamos rumbo al embarcadero Avenida Las Américas, número 115. Ok. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, que vendas mucho. Bye. Miren nomás, chicos, también aquí. Vamos para el otro lado. Miren lo que es toda esta hermosura. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? ¿De Zaguayo? ¿De Zaguayo vienes? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, chicos, ya la escucharon. Viene de Zaguayo. Aquí te ve mucha gente de Zaguayo. Estamos en la página de Carlos Flores. Ya lo has escuchado. De ahí mismo, de Jiquilpan. Y bueno, va mucho para Zaguayo, de hecho. Y bueno, miren todo lo que trae aquí para ofrecer. A ver, véndete de una vez. Dinos qué traes aquí. No, aquí. ¿Puedes decir para que te escuchemos poquito? Todo es de piel. Nada es sintético. Todo es aquí mexicano, chacano. Y casi toda la variedad del calzado que tenemos es de mucha calidad. Sí. Ese no le sude el pie, no se le resbala, no le pasa nada a la piel porque está muy bien procesada. Hay muchos más modelos. Hay, por ejemplo, de niña. Hay con esta suela que sale ahorita más de moda. O está la suela de tacón cortado. Ah, mira. Está de girasol que también es una tendencia. Están hermosas. Sí, muy bonita. Escuchen lo que acaba de decir. Es de Zaguayo y miren la calidad que traen. Una de las cosas es de que ahorita todo artesano traen lo mejor que está en Michoacán. Aquí mismo, en esta feria o en este tianguis más bien. Y vengan y miren, la tienen cerquita. Si están en Zaguayo, si quilpan a sus alrededores, vayan y búsquenla. ¿En dónde está localizado en Zaguayo? Ahorita estamos nada más trabajando en las ferias. ¿En las ferias? En las ferias, pero el huarache todo viene de Zaguayo. Ok, perfecto. Ok, muchas gracias. Un gusto saludarte. Adiós. Chicos, sigan compartiendo, por favor. Sigan compartiendo. Sigan compartiendo. Miren nomás todo lo que traen, ¿eh? Miren, chicos. Qué bonito. La verdad que qué padre. Todo lo que traen para todos nosotros aquí en Pátzcuaro. Los que no podemos llegar a diferentes pueblos para ver lo que tienen, aquí lo pueden encontrar mismo. Aquí en Pátzcuaro. Miren todo lo que es. Tienen de todo, miren. No, qué barbaridad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Tengo de Pátzcuaro. Pátzcuaro. Ok. A ver, platícanos un poquito lo que nos estás ofreciendo aquí en Pátzcuaro, Michoacán. Pues traigo bateas, traigo palitas, cucharas. Estas las hacemos allá en Pátzcuaro. Ok. Tucharas, traigo rodillos, molenitos, máquinas para tortear. Máquinas para tortear. Para la tortilla, sí. Ok. Y a juguetito para la niña también, chiquitero. Ah, miren. Miren todo este chiquitero. Qué bonito. Ok, muchas gracias, ¿eh? Que vendas mucho. Sí, gracias. Vamos a seguir recorriendo. Sí, está bien recorriendo. Hola, Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Miren nomás. Todo esto trabajado, miren. Qué bueno, trabajado a mano, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos visitas? De Guanajo. ¿De Guanajo? Guanajo. Guanajo. Estás cerca de aquí, ¿verdad? Como unos 20 minutos. He querido conocer ahí. Muy pronto nos vamos a ver ahí en Guanajo. Muy bonito. ¿Verdad? Platícanos un poquito de lo que traes. Pues el billetero. A ver, modeleanos, pues, modeleanos. A ver, dejen que la hermosa chica diga. Ajá. Ajá. Billeteros, acá portarollos. Mira, qué padre. Pericos. Pericos. Miren qué bonitos. Ajá. ¿Cómo ese, a cuánto lo das? Este me vale 350. ¿750? 380. 380. Ok. Miren nomás qué hermosura, ¿eh? Miren, qué bonito. Ok, chicos. Vamos a seguir. A ratito venimos para consumirte. Ok. Ok. Vamos a continuar. Saludos, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluditos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saluditos, Patty. Saluditos, Lupita. Miren lo que tienen aquí. Yo creo que les vamos a hacer un doble transmisión. Vamos a transmitirles esto ahorita. Y más adelantito les vamos a demostrar el otro lado. Son cuatro lugares grandísimos. Y vamos a ver todo lo que trajeron. Aquí terminamos lo que es este camino. Bueno, para que vean esto lo que tienen todos estos artesanos que la verdad se la rifaron muy bien en traer todo lo que tienen ahora, ¿eh? Para vender aquí. Miren nomás. Yo no había visto algo así. Yo creo que ustedes tampoco. Vengan aquí a Pátzcuaro y vengan para consumir, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, señora? ¿Qué es? ¿Mande? No, le digo a mi señor. ¡Oh! A ver, platíquenos un poquito. ¿Qué es lo que trajeron para vender? A ver, ven tú, platícale y yo no la saco. Hola, ¿qué tal? Dice, bendecidas, dice hermosas, dice saludos. Me encanta todo, se ve hermoso, bendiciones, benditas manos, bendecidas manos. A ver, platíquenos un poquito, ¿qué es lo que tienen para vender aquí? Eso yo no lo había visto, ¿qué es lo que...? Tenemos piñas de barro, vidriado. ¿Vidriado de barro? Sí. ¡Oh, guau! Y trajimos también colcheras para el agua. ¿Colcheras? ¡Oh, en serio! Sí, para el agua, para poche, agua fresca. Ajá. Para que puedan echar eso. Ok, muchísimas gracias. ¿De dónde vienen? De San Isidro de Gracia. De San Isidro de Gracia. Por Tamasícuaro. Ajá. Miren nomás, chicos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Y disculpe por quitarle su tiempo y ahí andamos. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. A ver, mira qué bonitas tacitas. ¿Cómo estás, Saludés? ¿De dónde vienes? Estamos de Patamban. ¿De dónde? De Patamban. De Patamban. A ver, platícanos un poquito. ¿Qué es lo que traes para nosotros aquí en Pátzcuaro? Nosotros traemos, este, unas, tenemos cazuelas, este, jarritos, miniatura. Ah, sí. Y también, esa es la losa de alta temperatura también desde Patamban. Oh, sí. Ah, mira. Con permiso. Sí. A ver, a ver. Miren qué hermosura, ¿eh? Algo totalmente diferente a lo tradicional, ¿verdad? Sí. Es de una cooperativa. Hacemos ocho los que trabajamos en la cooperativa. Y ahora me tocó que venir a exponerla a la feria porque con eso de la pandemia ya no nos visitan. Sí, ¿verdad? No, pero, pero qué bueno que viniste. Miren algo que dijo, eso por la pandemia no nos visitan. Vayan, consuman, donde quiera que vayan, donde haya artesanía, vayan y pongan un granito de ustedes también porque la verdad tenemos gente trabajadora que quiere exponerles a ustedes lo mejor que pueden hacer. La verdad que esto para mí es alta costura en lo que es barro, en lo que es toda la artesanía que trajeron. Vengan para acá. ¿En dónde te encuentras de nuevo? Este, pues a mí me van a encontrar aquí en la feria de aquí de Pascuaro y en la feria de Uruapan. Oh, sí. Ajá. Y allí el taller, pues, en alta temperatura que está en Patamban. Ok. Qué padre. Conocido el taller por Ricardo Calderón. Por Ricardo Calderón. Ocho trabajadores. Ocho trabajadores por Ricardo Calderón. Gracias, ¿eh? Que vendan mucho. Ok. Aquí vemos más, miren, chicos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Saludos, Maribel. ¿Cómo estás? Miren todo lo que tienen. ¡Qué hermoso! Ya me enamoré de esto, ya quiero uno de estos. Están bien bonitos. Son de cobre y están pintados a mano. Miren, chicos. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Sí. Ok, gracias. De aquí de Pascuaro. Dice que es el trabajo típico de aquí. Somos michoacanos, muchachos. Miren nomás. Trajimos todo. Todo aventamos por la ventana para traerles lo mejor de Michoacán. Vienen de todo Michoacán aquí para exponer lo que son todas sus piezas, lo que es su arte artesanal. Miren, cosas artesanas. Miren nomás. No, 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 no. ¡Qué barbaridad! ¿De dónde vienen? De Coacula. Coacula. Al lado de Quiroga. Miren nomás. Oh, sí. Ah, ok. Ok, gracias. Miren qué bonito. Vengan para acá. Miren las Catrinas, chicos, ¿eh? Wow, qué bonitas. Miren. Las mariposas. ¿De dónde viene usted? ¿De Capula también? Ok. Con permiso. Bueno, chicos. Espero que vayan a estar compartiendo la transmisión. La verdad que esta es para lucirse y para decir, miren chingados, aquí tenemos todo lo que trajeron de Michoacán. Todos los artesanos, la verdad que bien talentosos. Miren nomás qué cosas tenemos a hacer. Lo que nos trajeron y lo que para todos nosotros. Bueno, chicos. Los dejo con esta imagen. También en un ratito más vamos a seguir haciendo transmisiones de todo lo que trajeron a esta feria o a este tianguis artesanal de aquí de Pátzcuaro, Michoacán. Que tengan un excelente día. Los dejo y nos vemos a ratito.